Estoy tan enamorado de ti mujer Siento que te estoy queriendo y tú me haces falta Cuando no puedo mirarte no hay yo que hacer Me siento desesperado y tu amor me mata Cuando no puedo mirarte no hay yo que hacer Me siento desesperado y tu amor me mata Tanto tiempo había luchado para tener tu querer Tanto tiempo había luchado para tener tu querer Y hoy que te he conquistado yo no te quiero perder Y estoy tan enamorado ay de ti preciosa mujer Como tú puedes pensar que yo te he olvidado Si siempre he vivido enamorado de ti Si a cada paso que doy te siento a mi lado Y si dejas de quererme no soy feliz Si a cada paso que doy te siento a mi lado Y si dejas de quererme no soy feliz Tanto tiempo había luchado para tener tu querer Tanto tiempo había luchado para tener tu querer Y hoy que te he conquistado yo no te quiero perder Y estoy tan enamorado ay de ti preciosa mujer Ay hombre Oye Jaime Y eso le pasa al hombre que se enamora Opa Y eso le pasa al hombre que se enamora Y eso le pasa al hombre que se enamora Siento que mi corazón deja de latir, cuando pasa y no me hablas linda mujer. Siento que mi corazón deja de latir, cuando pasa y no me hablas linda mujer. Si me pagas con olvido puedo morir, mi vida no se hace ingrata con Rafael. Si me pagas con olvido puedo morir, mi vida no se hace ingrata con Rafael. Tanto tiempo había luchado para tener tu querer. Tanto tiempo había luchado para tener tu querer. Y hoy que te he conquistado, yo no te quiero perder. Estoy tan enamorado, ay de ti preciosa mujer. Ay de ti preciosa. Ay de ti preciosa. ¡Gracias!